¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sería genial poder relacionar todo lo que escucho con sus respectivas caras. ¡Suscríbete al canal! Soy dueño de las pistas, pío. Vos ponerme el nombre que quieras. Porque está escrito María José. Sangre con sangre se paga. ¡Suscríbete al canal! 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 Supuestamente, yo soy el narco. El asesino. Y vos sos el tipo correcto. El tipo leal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!